Hola mis chiquis, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Si se escuchan ruidos es el aire acondicionado Siento mucho que se escucha a lo mejor un bubu de fondo Pero es que hace un calorón de verdad que es que Como no tenga el aire acondicionado me derrito Y luego también en el salón está escuchando Diego Bueno pues vídeos y música y cosas de estas Entonces pues también si se escucha el ruido pues lo siento Esto es así, la vida de las mamás es así Así que bueno, sin más dilación, si os apetece a todos y todas Ver que labiales rojos son mis preferidos Seguid viendo el vídeo El labial que estoy llevando hoy es el primero que os voy a enseñar aquí Que es de la paleta Mardi Gras 861 de Sleek Y es una paletita que trae 4 labiales Y me encanta esta paleta Estos son los labiales que trae Ya os lo enseñé en un haul atrás Y el labial en concreto que estoy llevando es este de aquí El que está encima del morado Que se llama Masquerade o algo así O Masquerade Bueno, escrito tal cual se dice es Masquerade Es el que llevo ahora mismo puesto en los labios Os los voy a ir probando uno a uno que os vaya mostrando puesto en los labios Aunque ya sabéis que luego la forma en como vosotros veáis el color del labial Difiere mucho si mis labios son más o menos pigmentados Etcétera, etcétera Entonces a mí a lo mejor se me puede ver un rojo diferente Que a una persona que tenga el tono natural de su labio Más apagadito, más bajo, más nude Y yo la verdad es que tengo el labio bastante, bastante pigmentado Con lo que en cuanto que me pongo un labial rosa, fucsia o rojo Pues todavía se ve mucho más vibrante Porque el subtono que tengo yo en mi labio es muy fuerte, ¿vale? El labial que os estaba enseñando Que es este de aquí Es un labial Me lo voy a poner aquí también en la mano para que lo veáis Es un labial rojo Pero tira un rojo aframbuesado Y es de textura o de acabado mate Por así decirlo Es muy cómodo de llevar Porque tiene un efecto así como aterciopelado Muy velvet Y no se siente para nada pesado en el labio Parece que no llevarás nada Pero sí que es cierto que como no tengas los labios bien preparados O anteriormente no los hayas hidratado bien Tiende a resecar un pelín Por aquello de que es un labial mate Es un tono muy chulo Muy fácil de llevar Y os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis probado Este labial que os voy a mostrar es este de aquí Es de Wet n Wild para Fergie En colaboración con Fergie Y es este tono rojo de aquí Que aunque a lo mejor en cámara Lo podáis estar viendo como si fuera un rojo anaranjado El swatch es este de aquí Y bueno ya os digo que es un rojo también muy vibrante Muy fuerte El acabado de este labial Es un... Una especie como de satinado Porque queda jugosito en los labios Pero no es cremoso O sea os va a durar bastante tiempo Además es un labial que en función del tiempo O sea cuando lo vais llevando durante horas Se va desvaneciendo Pero sí que deja mancha y pigmento en el labio Con lo que tarda bastante en irse Es muy cómodo de llevar también Es una textura perfecta O sea es como eso Una especie de satinado Pero no es fácil de deslizar O sea cuesta eh Cuesta deslizar el labial Como si fuera una especie de semi mate Por así decirlo Su nombre no sé si os lo he dicho Es Old School Glam Y es el 037 Os seguiré dejando también los nombrecitos por la pantalla Este labial que os voy a mostrar Es este de aquí Es de una colección que sacó ya hace bastantes años del Iplus Pues a lo mejor 5 años O 4 por lo menos 4 o 5 años Y era de la colección Lays El packaging es precioso La verdad fue cuando empezó a cambiar los packaging antiguos por colecciones y así Empezó a traer packaging mucho más bonitos Y empezó a traer diferentes texturas y demás Este rojo de aquí que podéis ver Nuevamente por la luz se capta como si fuera un rojo anaranjado Pero nada que ver Es este rojo de aquí Y como podréis comprobar Este rojo ya es un rojo que tira más a carmesí Es un rojo sangre Un rojo mucho más potente Así como este se veía con un subtono pues anaranjadito Un poco más Un puntito más coral Este es un rojo Rojo carmesí Y ya os digo es que Es por la luz eh No lo podéis comprobar Pero desde luego que Eso Tira mucho más al carmesí Es mucho más oscuro Es el que llevo yo ahora mismo puesto en los labios Y la textura de este labial es una textura muy cremosa Este es uno de los labiales que hay que tener cuidado Si tenéis los labios Que no están bien preparados O que no los tenéis esfoliados Porque Acentúa más los pellejitos A pesar de que los labiales mate Te sacan pellejos Bueno pues estos es de los que te los delatan Como los tengas Y no estén bien Así suavecitos y demás Se queda feo Queda la textura así Porque se va metiendo por todas las líneas de expresión Es un labial que se escurre Así que obligatoriamente yo este tipo de labiales Que son como que más escurridizos Siempre lo suelo combinar con un perfilador Que es este de aquí también De Deli Plus Y es el número 09 Como es un tono rojo así Más sequito Este tipo de labiales Obligatoriamente Hace falta usar un combo Un perfilador antes Para enmarcar muy bien nuestros labios Y sobre todo para hacer que aguante más horas Y que no se escurra por las líneas de los labios Porque si no Y yo no tengo arruguitas Ni movidas de estas Que hay chicas que dicen Es que a mi se me va por las líneas de expresión O por las comisuras O por las arruguitas Yo no tengo nada de eso Gracias a Dios Los labios míos No padecen de eso Porque son más bien secos Entonces no se me escurren Pero si que es cierto Que de lo cremoso que es Aunque yo no padezca de eso A mi me tiende a hacer eso el labial también Con lo que las chicas que padezcáis de ese tipo de problema Como no os pongáis un perfilador Este tipo de labiales Os va a gustar el color Pero vais a odiar la textura Y la forma de aplicarlo Porque se desliza como si fuera mantequilla Así que es muy bonito el color Pero este es un labial que requiere de tiempo De tiempo para aplicarlo El siguiente labial que os voy a mostrar Es uno de mis favoritos O sea de todos los que os estoy mostrando Son mis favoritos Pero este y el último que os voy a mostrar Son mis dos favoritos Si solamente pudiera comprarme dos Yo creo que escogería este Y el siguiente que os voy a mostrar Y si solo pudiera uno Pues... No sabría que deciros si este o el otro Porque es que son los dos favoritísimos Y bueno Este de aquí es de L'Oreal Paris De la colección que sacó exclusiva Con determinadas actrices y cantantes Yo tengo en concreto el de Blake En la colección de los rojos Y cuando os haga otro vídeo Mostrándoos mis colores nude preferidos Os mostraré el que cogí de J-Lo Y bueno Son fantásticos la verdad O sea L'Oreal aquí ha sacado un producto Diez para mí A mi modo de ver Porque Están bien de precio La verdad A mi me costó diez euros No se me hacen caros Pero es que la calidad Que tiene el producto Son rojos Pero No sé si todos sean iguales Pero yo creo que son Más bien tirando como a mate Y nuevamente Aquí podéis apreciar Como si fuera un rojo anaranjado Pero no, no, no Nada que ver Es un rojo Os voy a hacer el swatch Al lado del anterior Fijaros Es un rojo Muy parecido Al de Deli Plus Anterior Pero si os podéis dar cuenta Al de Deli Plus Brillaba mucho más Y este Es un acabado Así como si tuviera Cierto halo satinado Pero Más bien con textura mate Yo diría que es Semi mate Por así decirlo Y lo que me gusta muchísimo De este labial Es que Según te lo aplicas Es súper cómodo de aplicar Es muy suave Le da un efecto Como si fuera De terciopelo Muy velvet Pero luego a la vez Te aguanta horas Y horas Y sobre todo A no ser que bebáis O que os limpiéis Y demás Y enseguida os lo retiréis Te aguanta bastantes horas Cuando se va el color Os quedan los labios pigmentados O por lo menos a mí me pasa Este labial que os quiero mostrar Es este de aquí de Sephora Es el tono 03 Y este en concreto Es el Cream Lip Stain Número 03 Es el que llevo ahora Puesto los labios La textura y el acabado Es mate O sea es como si fuera Una crema Que cuando te lo aplicas Pudiera parecer un gloss Pero no La finalidad Y el acabado Que va a tener en los labios Va a ser mate Cuando seque Y es este tono Que tengo aquí aplicado Que también Si os fijáis Pues tiende otra vez Nuevamente A ser un rojo aframbuesado Esto una vez que seca Y seca en cero coma No se mueve También es cierto Que aunque no haya transferencia Son labiales Que en el momento En que comemos Algo aceitoso Como lechuga O así cuando tiene El aceitito Y demás O cualquier cosa Pollo Cualquier cosa Que nos pongamos a comer Que tenga Aceite ¿Vale? Que esté grasosito Empieza a irse Hacia la zona De las comisuras De los labios Empieza a desvanecerse Y se va quedando Más lo de fuera Mucho más nítido Más intenso Y lo de dentro Se va borrando Lo que pasa Que no sé si Porque mis labios Ya de por sí Son muy rojos Y pigmentados No tiende a desaparecerse Me del todo Sino que me deja El labio manchado Me deja Esa tintura O no sé por qué Pero a mí me pasa eso No se me nota Tan descarado Pero sí que luego Llega un punto En el que ya Cuando has estado Yo qué sé Imaginaros Cuatro o cinco horas Con el labial puesto Se os queda Como si fuera Tipo perfilador Eso sí que es cierto Pero vamos A mí me ocurría Esto con los de Slick En cero coma O sea en un par de horas Ya me pasaba Y este tengo que tenerlo Por lo menos Cuatro o cinco horas puesto Ya os digo Que su precio normal Suele ser unos trece euros Aquí no sé cuánto esté La verdad No me he pasado Por ningún Sephora Pero reconozco Que aunque es un poquito caro La fórmula La textura El acabado Los colores Que tienen Merecen mucho la pena Y si cogéis ofertas Mucho mejor Porque os sale a mitad de precio Hola chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya sido entretenido Yo trataré de hacer este tipo de vídeos Porque sé que gustan mucho A mí personalmente Me encanta ver este tipo de vídeos Porque creo que son No sé Como muy ilustrativos Muy cotillescos Ay cotillescos Una nueva palabra Son como que rápidos Dinámicos Y también es una forma De mostrar otros productos Que a lo mejor De vídeo en vídeo No se ven Y antes de despedirme Os voy a mostrar Lo que llevo en las uñas Por si acaso A lo mejor me lo preguntáis Que sé que luego hay veces Que hay chicas Que me lo preguntan No en todos los vídeos Pero hay veces Que me preguntan Y luego después digo Que llevaba las uñas Ya ni me acuerdo En las uñas llevo Estos dos esmaltes de aquí Que este de aquí Se llama 027 Brulé Es de Bisous Como podéis ver su nombre Y es el tono este Que llevo aquí Que es precioso Me encanta Es un tono ahora perfecto Como una especie de Bueno se llama Brulé Como bien indica su nombre Parece la crema La creme Brulé Y en estas dos uñas El color que llevo Es este de aquí Que se llama Bump Que a lo mejor Podéis apreciarlo Como que fuera Negro Con destellos rojos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Me despido Al ritmo De las obras Del vecino Y Nos vemos muy pronto Otro día Chao 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 Que cuando me metí Que cuando me metí Que cuando me metí Todo